¿Qué hay con respecto a la seguridad de uso de estos dispositivos? Digamos que estos dispositivos, la seguridad de uso viene dada por los constituyentes que tenga el líquido que hay en el cartucho. Normalmente los principales constituyentes del líquido del cartucho son el propilenglicol, la glicerina y aquellos cartuchos que tienen nicotina, pues nicotina. Pero también hay aromatizantes, saborizantes, ya después cada marca le puede poner los constituyentes que quiera. Pero lo más importante, propilenglicol y glicerina. Claro, propilenglicol y glicerina son sustancias que si se ingieren por vía oral no pasa nada. Pero el problema está que en el cigarrillo electrónico esas sustancias lo que hacen es que se ingieren por vía inhalatoria. Entonces, lo que sí sabemos es que el propilenglicol, cuando se inhala por vía inhalatoria, pues es capaz de producir inflamación crónica de la mucosa bronquial, es capaz también de producir crisis de asma en niños y no sabemos cuáles son los efectos que esta sustancia pueda tener a largo plazo. La declaración de SEPAR es una declaración con una base científica importante y nos señala también un camino importante para avanzar en este tema tan importante para nosotros. Creo que ha habido señales de alerta en países que hemos seguido con muchísima atención en este verano, como estos dispositivos que pueden incorporar sustancias que pueden ser dañinas y que nos damos cuenta de que son dañinas cuando ya se ha hecho el daño, es otro de los temas que nos lleve de llevar alerta para cuando se introducen estas nuevas formas de consumo, particularmente en población joven, pero también me quiero referir a la población general. Y en ese sentido, insistir muchísimo en que los pulmones están hechos para respirar aire limpio y que las sustancias que se inhalan y que van directamente a esos pulmones, que pueden ser sustancias tóxicas, van a hacer un daño, tanto inmediato como a largo plazo. Los estudios, este es muy reciente, es de finales del 2019, es un análisis sistemático y un metaanálisis de todas las publicaciones que ha habido que compara el tabaco convencional o el tabaco normal con estos dispositivos calentadores de tabaco. Entonces, ellos concluyen que hay un número escaso de estudios, los biomarcadores que han analizado son muy pequeños, la mayoría de los estudios están intervenidos por la industria o están pagados o patrocinados por la industria tabaquera, por tanto, en estos momentos no se puede afirmar que estos dispositivos sean una alternativa segura al cigarrillo convencional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!